...o llanta o malatazo, que ha llegado hasta este distrito para dar inicio a estos proyectos justo en el Día Mundial del Agua. Estábamos conversando un poco, haciendo memoria que cuando vine de candidato a San Albino, me parece que es el asentamiento humano, ¿no? Ofrecimos trabajar el problema del agua y el desagüe, que era un tema de independencia, y hoy día estamos desentrampando un proyecto que puede, que con seguridad va a resolver el problema de más de 57.000 beneficiarios. Prácticamente estamos expandiendo un sistema integral que permite resolver el problema del agua y del desagüe casi a la mitad de la población de independencia. Tomando en cuenta que independencia es un distrito que tiene ya 52 años de vida. ¿Por qué no se ha podido hacer esto antes? Por una serie de razones. Primero porque independencia es el reflejo de lo que ha pasado en el Perú. Un Estado que no ha querido llegar al interior de la patria y la gente del interior ha venido acá, a Lima. Pero ya los valles ya estaban poblados, el Valle del Rima, el Valle del Urín, el Valle del Chillón, y había que agarrar cerros, había que poblar cerros. Y era más difícil ahora para el Estado llegar a los cerros, porque el Estado no ha tenido la cultura de llegar a los cerros, no ha querido ir a los Andes, y menos irse a la Amazonía. Y ahora tenía que enfrentar los, construir servicios en los cerros. Y además de que tenemos un CEDAPAL burocrático que ha entrampado los proyectos. Especialistas en hacerle más nudo a algo que tiene que solucionarse. Y es por eso que ha demorado sacar proyectos de esta magnitud. Es por esto que nosotros nos sentimos satisfechos de hoy día ponerle la plata y ponerle la primera piedra de un proyecto anhelado, de un proyecto esperado por miles de familias peruanas que se han ganado el derecho hace años de tener un sistema de agua y desagüe. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Lo que queremos hoy día es ir resolviendo los problemas de agua y desagüe. En el Perú hay grandes revoluciones por hacer. La revolución educativa, que le hemos empezado una revolución pacífica a través de la reforma educativa que hoy día tiene el Sistema Nacional de Becas de Estudio. Que cerraremos nuestra gestión de gobierno con más de 100.000 beneficiarios de beca 18, beca Presidente de la República, beca Licenciado, beca Docente, beca Excelencia, etc. Un sinnúmero de becas. Asimismo, hemos iniciado otra gran revolución que es la del agua. Hoy día estamos resolviendo el problema del agua. Si Independencia tiene problemas de agua, ¿qué serán los pueblos del interior del país? ¿Qué serán esos sitios donde el Estado muchas veces no llega a escuchar la voz de la gente más pobre y no tienen agua y desagüe? También estamos llegando allí. He venido un par de veces a Independencia porque tengo que estar viajando a diferentes partes de la patria. Pero le he dado un espacio a Independencia para darles esta obra, darles esta buena noticia que va a darles calidad de vida. Pero lo mismo estamos haciendo en el área rural, en el campo. Cuando llegamos a gobierno en el año 2011, una familia de cada tres en el campo tenía agua y desagüe. Hoy día, en promedio, más de dos familias tienen agua y desagüe en el campo. Estamos extendiendo las redes de agua y desagüe en el interior del país. Poblaciones que estaban acostumbradas a ir al río a sacar su agua o a hacer pozo, hoy día tienen ya tubería que está llevándoles agua y desagüe. Eso es lo que estamos haciendo. Las plantas de tratamiento de residuos sólidos en el interior del país. También estamos trabajando de la mano de los alcaldes. No solamente hay que resolver los problemas de Lima, sino a nivel nacional. Esa es otra gran revolución que hemos iniciado, la revolución del agua. Ustedes tienen que comprender que de las reservas de agua dulce que tiene la patria, solamente el 1.7% está viniendo a la costa. Es decir, el 60% de la población peruana vive con el 1.7% de las reservas de agua dulce. Porque más del 97% se está yendo a la Amazonía, donde no vive más del 30% de la población. Esa es la realidad. En la Amazonía, sobre el agua. Y en la costa, falta el agua. Por eso es la cultura del cilindro, de llevar el agua acumulada en cilindros. Pero aún así, aún así, la generosidad de la naturaleza es tal de que millones de metros cúbicos de agua por segundo, provenientes de diferentes ríos de la costa, van y se entregan al océano, sin ser utilizados por los pueblos que necesitan agua y que tienen sed. Eso es la realidad de lo que está pasando hoy día en el Perú. Por eso, la gran revolución del agua implica la administración sabia, juiciosa del agua. Implica la conectividad para que los pueblos tengan agua. Implica la buena administración del agua para darle sostenibilidad a los cultivos. Implica la formalización del uso, en muchos casos, desmedido de pozos de agua. Implica muchas cosas, normatividad. Implica la reorganización, implica la modernización de CEDAPAL, para que CEDAPAL sea una ayuda y no una antiayuda. Implica una serie de tareas que hemos venido trabajando y que dejaremos parte cumplida y parte por hacer a la siguiente administración. Pero creo que esos son los temas de los que tienen que hablar en esta campaña electoral los que quieren llegar a gobernar el país. ¿Cómo vamos a resolver el problema del agua? No solamente en el ermitaño, no solamente en Independencia, no solamente en Pachacútec, no solamente en Ventanilla, sino a nivel nacional. En muchos lugares donde la gente está viviendo sin agua, está viviendo con cilindros. Y en cilindros el agua le sale más cara que teniendo la cañería, las tuberías. Es por esto que aquí en Independencia también ha habido una obra previa con su alcalde de la construcción de aproximadamente 50 muros de contención. 50 muros que nos permiten la instalación de redes de agua y desagüe. Porque si no hay el muro, no hay las terrazas, es más difícil la instalación de tubos de agua. Todo esto es un trabajo que se ha venido haciendo paulatinamente con nuestro alcalde. Y justo también ya estábamos conversando para ver cómo apoyamos a Independencia en proyectos de seguridad ciudadana que requieren Independencia. Así que también quiero decirles a ustedes que vamos a seguir trabajando, que este gobierno va a seguir trabajando hasta el último minuto para ir resolviendo problemas, solucionando las necesidades de la mano de nuestros alcaldes sin pelearnos. Aquí en Independencia, considéreme como un soldado más, señor alcalde, para trabajar al servicio de Independencia. Porque así me he acostumbrado a trabajar. Así vamos a trabajar en este gobierno. Y desde acá, un fuerte abrazo de parte de mi familia, de Nadine y de todo el gobierno. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Independencia! Muchas gracias.